Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Julio Castro Y en esta oportunidad vamos a hacer dos prácticas Simplemente utilizando las herramientas básicas de dibujo Vamos a hacer primero un castillo Y luego un pequeño trailer Comenzamos primero con un castillo Yo lo voy a hacer en un archivo diferente Por lo tanto vamos a hacer clic en nuevo Le ponemos un nombre Práctica 1 porque es nuestra primera práctica Y aceptamos Para acercar la hoja movemos la ruedita del mouse hacia arriba Vamos a dibujar la parte frontal del castillo Utilizando la herramienta rectángulo Hacemos un clic, arrastramos y lo hacemos simplemente al cálculo Utilizando la herramienta selección voy a mover un poco Para ubicarlo en una posición más central Ahora vamos a seleccionar de otra vuelta la herramienta rectángulo Y vamos a dibujar las piedras que están en la parte superior Quizás por ahí Seleccionando la herramienta selección Voy a moverlo un poquito Porque no es muy pegado Voy a acercarlo un poco más Y ahora voy a sacarle un duplicado A este rectángulo Pequeño Presionando la tecla Control más D Control D Luego En la parte central del rectángulo duplicado Voy a moverlo hasta La otra parte central del rectángulo original De tal manera que los dos queden juntos Presionando la tecla Control Otra vuelta me ubico En la parte Centro del rectángulo duplicado Y lo voy a mover ¿Qué me permite la tecla Control? La tecla Control me permite que Yo mueva Mi rectángulo duplicado En una forma vertical O una forma horizontal Para que no me salga De manera irregular Los rectángulos Más o menos Voy a ver Qué tamaño por ahí ¿Sí? Y ahora Fíjense que no he perdido la selección ¿Sí? No pierdan la selección Y una vez que no hayan perdido la selección Presionamos Control D Y me va a salir otro duplicado A la mismo espacio Control D No estoy presionando nada Más simplemente Control D Y me sale El otro duplicado Pero fíjense que no estoy perdiendo Esta selección Control D Y Control D ¿Sí? Si yo quisiera agregar uno más Se pasa ¿No cierto? Entonces Ya no quiero Control Z Como en este lado Me quedo un poquito más Despacio Que en este Voy a seleccionar Todo ¿Sí? Porque estoy utilizando Mi herramienta Selección ¿Ok? Entonces he encerrado En mi cuadro de selección Todos los rectángulos Y con la tecla Y con la tecla direccional Hacia el lado derecho Voy a hacer que Más o menos Quede Un poquito Más centrado ¿Ok? Entonces Terminamos la parte frontal Del castillo ¿Sí? Esto lo voy a hacer un poquito Más pequeño Porque no es tan grande El castillo Listo Una vez que hemos hecho Ahora vamos a hacer La parte De las torres Del castillo Para hacer las torres Voy a seleccionar Otra vuelta La herramienta rectángulo Y fíjense Que me voy a ubicar En el nodo Del otro rectángulo ¿Sí? Clic Y a partir de ahí Voy a comenzar A dibujar Nuestra primera torre Un poquito Listo ¿Ok? Después Voy a seleccionar Mis herramientas En este caso De Polígono ¿Ya? Para hacer la parte De los triángulos Fíjense que este triángulo Es un polígono De tres lados Por lo tanto Voy a dibujar Un polígono De tres lados ¿Sí? Acá Yo ya le puse tres Ustedes simplemente Le bajan a tres Y dibujan Su Polígono De tres lados En cualquier sitio No es necesario Que lo dibujen ahí Ya Lo dibujaré Por ahí ¿Listo? Y con mi herramienta Selección Y Seleccionando La parte Del nodo Del medio De la parte Del medio De la base ¿Sí? Voy a ubicar Al punto Medio De la parte Superior De la torre Entonces me va saliendo Mi Castillo Como si fuese Una flechita ¿No? Muchos dirán ¿Por qué no Les he hecho Una flecha? Bueno Lo estamos Dibujando Con un poco Más De detalle ¿Listo? Ok Ahora Vamos a hacer La parte De la ventana Del castillo No lo No lo duplico Todavía Porque quiero Duplicarlo Con ventana Y todo Entonces Vamos a dibujar Oh perdón Para dibujar Esta parte Voy a seleccionar Un rectángulo Más pequeñito En la ventana Listo Ya Y más o menos Fíjense De cuánto A cuánto Va mi 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 medida Si se fijan Acá Es de 1.129 Centímetros De ancho Por lo tanto Vamos a hacer La parte Ovalada ¿Si? La parte Ovalada De la ventana Fíjense Que esta ventana Es ovalada ¿Ya? Entonces Para hacer Opciones Ovaladas En un rectángulo Voy a seleccionar Antes esto ¿Si? Mi herramienta Selección A mi me gusta Trabajar con selección Y fíjense Acá tenemos Distintos tipos De opciones Para el rectángulo En la Barrita de opciones En este caso Le quiero poner Un ovalado ¿Si? Esquina redondeada Si nosotros Quisiéramos Cambiar Los cuatro lados Acá están 1 2 3 4 1 Para cada Opción Ustedes Van a encontrar El candadito Cerrado ¿Ok? Y si encuentran El candado Cerrado Este candadito Cerrado Y ustedes Quieren Cambiarle A los cuatro lados A los cuatro lados A la vez Simplemente Escriben La medida En este caso 0.5 Centímetros Y me sale Un rectángulo Redondeado ¿Pero qué pasa? Si yo quiero Solamente Cambiar La parte superior La parte superior Entonces Le quito el candado Voy a hacer un Control Z Para regresarlo A su estado Original Si Y fíjense Acá Abrimos El candado Que está cerrado Hacemos Clic Para abrirlo Una vez Que el candadito Este abierto Vamos a ponerle 0.5 En la primera Esquina Superior Izquierda Y presionamos Enter Listo Primera parte Ahora Voy a ubicarme En la esquina Superior Derecha Y ahora Escribimos 0.5 Y presionamos Enter Y vean Que me salió Justamente Mi ventana Ovaladita Listo Ahora Esta ventana Ovalada Va a ser La parte De atrás De la ventana Esta parte De atrás Entonces Por lo tanto Yo lo voy A duplicar Esta ventana Y Voy a crear La parte Frontal De la ventana En este caso Lo estoy haciendo Oscuro Si Presionamos Control D Si Y esta es Mi 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 ventana Superior Digo perdón Mi ventana La parte frontal De la ventana Entonces Lo que voy a hacer Es Ponerlo En el mismo Lugar La copia Y con las Teclas Direccionales Hacia abajo Un poquito Y hacia la izquierda De tal manera Que me queda así Ya Ustedes más o menos Calculen El grosor De la pared Bueno Esta parte Sería el grosor De la pared Si Siempre El duplicado Tiene que estar Adelante Porque Ese Es el orden En el que Se va A trabajar Ok Listo Una vez Que hemos Hecho eso Si Voy a quitarle La selección Y ahora Voy a seleccionar La ventanita De atrás O sea La parte de atrás Que está Acá Tienen que seleccionar En esta parte No en esta parte Porque si hacemos Clic acá Seleccionamos El que está Adelante Seleccionamos El que está Atrás Hacemos Clic Y Voy a Ampliar Un poco Hasta llegar Hasta la línea De la otra Parte de la ventana Y me sale así No se preocupen Si le sale así Porque cuando le pongamos Creo que este es un poquito Más por acá Ya Cuando le pongamos Color Si les va A salir Ya Ahora vamos a ubicar La ventana En la misma parte Del medio ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente ubicándolo Al medio Si Y ahora Presionando la tecla Control Muevo Mi ventana De forma Vertical Y ya está Listo Ya va quedando Mi ventanita Ahora Una vez que ya hemos hecho La ventana Vamos A Duplicar La misma torre Para el otro lado Si Seleccionamos Si Lo pintaremos De una vez Creo que si Ya Para no tener problemas Entonces Vamos pintándolo Esta torre Yo le puse Un color Rojo Oscuro Si Entonces Si ustedes Quieren ubicar El color Rojo Oscuro Hacemos un Click Y seleccionamos El color Rojito Oscuro Si Ahora A este Le puse Un color Más o menos Como si Fue un castillo De piedra Un plomo Un poco Oscuro Si Y ahora La parte superior De la ventana Le puse Negro Y la parte De acá Un poquito Más claro De lo normal Para que se note Fíjense Ahora Selecciono Todo La parte De la selección Es un poco Es importante Que seleccionen Por completo Un elemento Por ejemplo Acá Esta parte De acá No la estoy Seleccionando Completo Por lo tanto No se va a seleccionar Tampoco se va a seleccionar Este rectángulo Porque no lo estoy Seleccionando Por completo Todo lo demás Que esté seleccionado Y encerrado Por completo Dentro De mi Rectángulo De selección O mi cuadrito De selección Si se va a seleccionar Y le sacamos La copia respectiva Control Para sacarle Un duplicado Control D Si Y una vez Que hayamos sacado La copia Estoy con mi herramienta Selección Se ubican En el nodo De la esquina Inferior derecha De la torre Copia Y lo llevamos Hasta la otra Parte del nodo Y ya está Entonces ya hemos hecho Esa parte Pintaremos Nuestros elementos Este le puedo poner Este color O creo que Por acá Y selecciono Las piedritas De la torre Y le pongo Por acá También Entonces ya nos está Quedando Nuestro castillo Haremos la puerta La puerta Del mismo modo Dibujo No es necesario Que lo diga Yo lo voy a dibujar Directo Más o menos Calculan Ustedes Como podría ser La puerta Si Y Fíjense que Una vez Que haya seleccionado Mi Rectángulo De puerta Voy a ubicarme En la parte central Del nodo Si Y voy a ponerlo En la parte central Del rectángulo En el punto medio Ya está Y Ya saben Que el candado Está abierto Y acá Más o menos Midan A cuanto Es la medida De la puerta La medida Es 2.91 Le puedo poner 1.5 Quizás Ya Si sale 1.5 Para que quede Ovalado Totalmente Ya Entonces 1.5 No se preocupen Y acá 1.5 Y me sale Mi puerta Ovalada Lo mismo Que hemos hecho Con la ventana Control D Muevo A mi punto medio Ops Bueno Si Lo bajaré un poquito Y después Lo voy a ordenar Ya no se preocupen De Que lo ordene Y la parte Y la parte de atrás De la puerta Lo bajo un poquito Más Y ya está Si Y ahora No se olviden Del nodo Al punto medio Listo Le damos color A la puerta Primero la parte superior Vamos a buscar Un color Un marrón Si ustedes quieren Otra tonalidad De marrón Hacen un clic Y sin soltar El mouse Les va a salir Otros colores Yo le voy a poner Un color por acá Y a este Un poquito Más claro Quizás por ahí Y si Quieren ustedes Un poquito Arreglarlo mejor Entonces Quizás por ahí Bueno Un poquito Menos No tanto Tampoco Listo Y ya está Ah Me olvidaba La bandera No La bandera Simplemente Es Un arco O un Perdón Un Palo Que va a ser El hasta De la bandera Si Si quieren ponerlo Al mismo medio Ya saben Acercan con el mouse Y lo ponemos A la parte central Listo Y movemos O es marrón También No es cierto Y ahora Vamos a dibujar En formas básicas O una bandera No es cierto Entonces Utilizamos Perdón Formas de orla Si Donde están las cintas Ya Hacemos clic acá Seleccionamos Formas de orla Y nos ubicamos En Formas De orla Y acá van a encontrar Ustedes La bandera Comienzan Desde la parte Superior Del hasta Y les va a salir así Yo le puse Un color azul Le pondré Un color azul Y La carita feliz De la bandera Lo ubicamos En formas básicas Otra vez Seleccionamos Formas básicas Y le ponemos La carita Feliz Del centro Voy a presionar La tecla Shift Perdón Bueno Lo dibujaré Acá La carita Feliz Y le voy a poner El punto medio Quería sacar El punto medio Pero No se preocupen Ustedes pueden dibujarlo Fuera Y colocarlo después Y me salió Mi Castillo Ok En esta primera práctica Voy a dejar El video Hasta acá En el siguiente video Voy a hacer El otro Elemento Que es El trailer Ok Por lo pronto Hasta acá En el siguiente video La otra práctica